qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos y aquí un vídeo breve para decirles así rápido y sin tanta cosa aquí está en venta un toro gear y de un solo les digo cuatro mil dólares negociable así es que si ustedes quieren este toro gear cuatro mil dólares negociable pueden comunicarse con cristiano con mi persona para darles la referencia de quien lo tiene disponible esta queda para los que quieren saber los lugares en morazán con el señor naldís andrade naldís andrade y ahí en morazán y como les digo pueden comunicarse con cristiano conmigo para poderles dar ahí el detalle más preciso pero ya sabes toro gear y porque está poniéndose a la venta porque ya tiene suficientes crías ya vamos a mostrarles acá pueden ver las crías también y como se está llenando aquí el rancho del amigo de muchas hijas pues no quiere que después venga el cruzamiento con las hijas porque puede ser peligroso así es que la opción es ponerlo a la venta es que me parece muy bien para quien esté interesado ya saben comuníquense con cristiano conmigo para que nosotros le demos el contacto don naldís andrade es en morazán y así ustedes puedan adquirir este toro cuatro mil negociable verdad así es que ahí tienen otra oferta para los que están deseando esta oportunidad ahí para los que quieren siempre mejorar el acto ganadero o los que están deseando todos de la raza guir aquí tenemos uno de estos oportunidades así que este es un vídeo breve pero para muchos que están interesados y que siempre me están preguntando por los precios verdad pues aquí le agradecemos al amigo naldís andrade que tuvo confianza en nosotros que lo podemos anunciar acá en este canal el salvador en el campo y pues convenzamos lo de que tuve una buena opción y llámenle sobre todo por whatsapp nos dice verdad por whatsapp por mensaje sería la mejor manera de comunicarse con él y cuál es pues comuníquense con cristian o con ricardo para que le demos más detalles al respecto saludos amigos y sigan pendientes de más vídeos aquí en su canal el salvador en el campo hasta la próxima mal mal